Diego, el mejor plan cuando venís a Medellín, uno porque está aquí entonces uno muchas veces siempre recurre a los mismos sitios, pero ustedes cuando vienen y todo el rollo, ¿qué hacen acá? Hay sitios maravillosos en Medellín, yo, mira digamos, caminar por Laureles que es donde yo me muevo es fascinante, la 70, sí, no ocurre ya en Bogotá tanto, es una ciudad demasiado caótica y congestionada es muy difícil moverse, el clima aquí ayuda muchísimo, entonces caminar por las calles es maravilloso me gusta ir a veces a los museos, voy al Museo de Arte Moderno, me gusta comer, se come delicioso hoy en día en Medellín, debo decir que ha mejorado muchísimo la comida en Medellín Sí, ha mejorado Sí, ha mejorado Aquí antes solamente pegaba mi hijo la carne asada La parrilla y el frijol Y el frijol, no más La bandeja paisa Sí, sí, sí Y ahora en Laureles, en el segundo parque de Laureles, ese sector ya está, mejor dicho, gastronómicamente Yo tengo una anécdota maravillosa de Medellín y es que tienen el mejor servicio al cliente del mundo, yo salí un día con ganas de comerme unos frijoles y empecé a caminar por Laureles buscando restaurantes y no había nada, todos eran restaurantes de pizza o de hamburguesas o de tal y entraba y nada y finalmente entré a un restaurante, me salió la niña, la hostess Le pregunté, me dijo, sí, siga Entré, vino el mesero, le dije, quiero unos frijoles Y me dijo, un momentico, ya regreso Cogí la carta y era un restaurante italiano Ay, Dios mío Vino el administrador y me dijo, ¿usted quiere unos frijoles? Le dije, sí Me dijo, hoy aquí hacemos frijoles para los empleados, si usted quiere, se los traigo Ay, no, no lo puedo creer Ah, no, eso enamora cualquiera Me visitó a almorzar, no me dejó pagar y me trajo la mejor bandeja paisa que me he comido en mi vida Me imagino Sí Espectacular Ay, qué rico Eso tienen los paisas que es encantador Sí, que te lo acomodan como sea Como sea, no dejan ir a un cliente por nada del mundo